Bankia ha marcado un mínimo histórico en sus acciones. La entidad ha dado a conocer sus cuentas correspondientes al primer semestre del ejercicio y ha declarado un beneficio neto de 400 millones de euros. Esta cifra supone un descenso de más del 22% con respecto al mismo periodo del año anterior. Bankia registró un beneficio neto atribuido de 400 millones de euros durante el primer semestre de 2019, lo que supone un descenso del 22,3% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado este lunes la entidad. Por último, en la parte de abajo en la cuenta de resultados, como os decía, tenemos un resultado del trimestre de 195 millones de euros, influenciado por la contribución al Fondo Único de Resolución y un resultado para el semestre de 400 millones de euros, como antes comentaba Pepe. El presidente de Bankia, José Ignacio Goyri González, ha destacado que un trimestre más la entidad está mostrando una mejora en la calidad de su balance, aunque el banco ha reconocido que no llegará al objetivo marcado. La acción, la evolución de la acción, etc., lógicamente también ha tenido en consideración y para el mercado, por supuesto, no es ninguna sorpresa el hecho de que no lleguemos a los 1.300 millones de euros. Y echando la vista atrás, también ha estado presente un reconocimiento de los errores. Y nosotros creemos que a toro pasado, pues es fácil decir que aquello probablemente fue un error, no fue una buena idea la salida a bolsa de Bankia. Finalmente, en cuanto al futuro inmediato, el consejero delegado ha destacado que no se contempla ninguna fusión por ahora.